Asus parece haberle cogido cariño a las segundas pantallas, y es que mirad. El año pasado ya añadieron este sistema a portátiles de corte más profesional, pero ahora dan el salto al mercado gaming con este Asus ROG Cephyrus Duo 15. ¿Funcionará la combinación de doble pantalla, componentes, gaming y un diseño más bien delgado? Te lo contamos a fondo en este análisis. Muy buenas Atakeros, soy Samuel Oliver y antes de empezar os quiero matizar que hay diferentes configuraciones de este ordenador. El que nosotros hemos probado tiene un Intel Core i9 de décima generación, una RTX 2080 Super y un panel principal 4K de 60 Hz Adobe 100%. Luego vemos que otra configuración podemos obtener. Dicho esto, vamos al análisis propiamente dicho, y vamos a comenzar con el diseño. Con el ordenador cerrado, el Asus ROG Cephyrus Duo 15 parece un dispositivo normal, y no hay nada que lo distinga de los portátiles del mercado. La carcasa es elegante y discreta, sobre todo para ser un ordenador gaming. El portátil tiene líneas muy rectas y un gran acabado gracias a su construcción en metal, y esto le proporciona la sensación de robustez como en pocos portátiles hemos visto. No es un portátil excesivamente grueso, pero sí algo pesado, 2,4 kilos. Por el exterior no vemos ninguna de las típicas luces de colores que suelen caracterizar a los portátiles gaming, solo estas rejillas de ventilación por todas partes nos indican que es un ordenador diferente. La sorpresa llega cuando abrimos el portátil y todo cambia. Es aquí cuando se ve su elemento más llamativo, esa segunda pantalla que se eleva automáticamente alcanzando una inclinación de 13 grados. El mecanismo que lo permite parece muy fiable y robusto, pero sobre todo está muy bien pensado ya que gracias a esta elevación hay una salida extra para la refrigeración y además también ayuda a que la visualización de esta pantalla sea mejor. Por culpa de esta segunda pantalla el teclado queda relegado a un segundo plano en la mitad inferior. Para tratar de compensar esto el portátil trae este reposamuñecas de silicona que para trabajar en casa está muy bien, pero que no es muy conveniente si nos movemos mucho. El touchpad se sitúa en la parte derecha y en pocas palabras no es cómodo. Nosotros recomendamos usar siempre otro ratón y dejar el touchpad como teclado numérico ya que se puede activar esta función con solo un botón. Lo cierto es que a todo esto hay que acostumbrarse, pero con un poco de práctica se puede conseguir una buena velocidad de escritura, aunque con un poco menos de comodidad que en otro ordenador. Ya que no hay colorinchis por fuera, el teclado tiene retroiluminación RGB. Más allá de eso se siente que el teclado es de calidad, con teclas con buen recorrido, consistencia, baja sonoridad y buen tamaño. Y con bastantes teclas de función muy útiles y centradas en la gestión del rendimiento y funcionamiento cuando jugamos. Pasamos ahora a hablar de la conectividad. El Asus ROG Zephyrus Duo 15 cuenta con un DisplayPort 1.4 vía puerto USB-C y un puerto HDMI 2.0B que soporta vídeo 4K a 60 Hz y que está situado en la parte trasera del portátil para la salida de vídeo. También en esta parte trasera encontramos un puerto Ethernet Gigabyte y un USB 3.2. En el lateral derecho tenemos otros dos puertos USB-A y en el izquierdo solo contamos con la entrada de alimentación para el cargador propietario y dos tomas de audio, una de entrada y otra de salida. Para acabar tiene Bluetooth 5.0 y Wi-Fi 6. En cuanto al panel estamos ante una pantalla de 15,6 pulgadas con certificación Pantone y calibrada de fábrica. No es HDR pero viene con tecnología G-Sync y como anticipábamos al principio hay dos configuraciones posibles muy distintas la una de la otra. La primera es la que hemos analizado que es esta que tenemos aquí que trae un panel IPS 4K a 60 Hz. En la otra opción baja la resolución a 1080p pero a cambio de 300 Hz. Obviamente esta está mucho más enfocada al gaming. El panel de nuestro modelo de prueba es brillante, no sufre un exceso de reflejos gracias a una capa protectora y la fidelidad de color es correcta para tareas creativas y su resolución de 3840 x 2160 píxeles permite trabajar con nitidez y también espacio en caso necesario. Además Asus incluye la aplicación ROG Game Visual donde hay varios perfiles de pantalla y donde podemos retocar a mano la temperatura de color. El sonido de este Asus ROG Cephyrus Duo 15 ha sido también pensado con esmero. Se trata de un sistema de dos altavoces de 4W con tecnología Smart AMP-ESS, certificación Hi-Res y matriz de micrófonos. El sonido es muy potente y nítido pero quizás algo falto de graves más contundentes pero bueno cumple perfectamente con la función principal. Para el sonido Asus también proporciona opciones de personalización a través de Sonic Studio. Vamos con el plato gordo, esa segunda pantalla, vamos a ver qué tal se comporta. Lo cierto es que esta doble pantalla acaba por convencer por las posibilidades que te ofrece para productividad. Por ejemplo podemos poner en esa segunda pantalla mini aplicaciones o tareas en segundo plano que queramos tener siempre visibles. En cuanto a la interacción con ellas podemos realizarla de manera táctil o usando el ratón. Y el paso de la pantalla principal a la secundaria es rápida, contando incluso con un botón para alternarlas con un solo toque. Sin duda en este equipo cobra protagonismo los videojuegos y no tanto para aprovechar su segunda pantalla que nos puede servir más por ejemplo para hacer streaming donde podemos tener todas las opciones del directo en la parte de abajo y el juego en la pantalla principal. Y es que esta segunda pantalla no es un panel accesorio, es IPS, táctil y su diagonal es de 14 pulgadas con formato de 32 novenos. Su resolución tampoco deja lugar a dudas sobre la importancia de ella, y es que tenemos un panel UHD de 3840 x 1100 píxeles. Con un procesador Intel Core i9-10980HK en combinación con una gráfica Nvidia RTX 2080 Super y 32 gigas de RAM, sobra decir que el día a día con este equipo se escapa del término fluido. Además contamos con una SSD de 1 TB de almacenamiento. ¿Y cómo es la experiencia al jugar? Pues vamos a tener en 1080p y en Ultra una experiencia muy fluida en casi todos los juegos, superando los 100 FPS. Si subimos a 4K y manteniendo la calidad en Ultra veremos que los FPS por supuesto van a decaer, pero también en casi todos los juegos vamos a tener más de 30. Otro de los grandes retos de este ordenador es sin duda la refrigeración. En este caso se ha apostado por combinar el uso de metal líquido en vez de pasta térmica con mejoras en el sistema de refrigeración a base de ventiladores. Y el denominado sistema aerodinámico activo se ha reforzado aprovechando el sistema de elevación de la doble pantalla. En el escenario más favorable, con tareas habituales de ofimática y usando un perfil de rendimiento básico del portátil, el ruido en funcionamiento se mantuvo en niveles aceptables aunque apreciables. La CPU se queda por debajo de los 65 grados, lo que requería solo el uso de ventiladores a menos de 3000 RPM. Pero, lo que ha ocurrido cuando jugábamos o estábamos editando vídeo. En ese caso el ruido en funcionamiento aumenta rápidamente y notaremos ese efecto despegue de los ventiladores. La media de temperaturas en esas condiciones fueron de 80 grados para la CPU y de 75 para la GPU, aunque las gráficas de mediciones nos dieron picos de hasta 96 grados para la CPU en momentos puntuales. Con estas cifras es evidente que el calor del ordenador es muy apreciable, sobre todo en la parte inferior. Este Asus ROG Cephyrus Duo 15 cuenta con una batería de 90 vatios hora, con la que alimentar tanto una pantalla en 4K de buenas dimensiones como un interior muy potente. Esos condicionantes se notan en la autonomía del portátil, que no está pensado especialmente para trabajar en movilidad. Con las dos pantallas en funcionamiento, la media de autonomía que hemos conseguido con este portátil ha sido de entre 70 y 80 minutos, y si desactivamos la segunda pantalla alcanzamos entre 80 y 90. Ahora bien, la buena noticia es que podemos cargar el portátil tanto por su puerto USB-C como con el cargador propietario de 240 vatios. En definitiva, Asus está siendo el gran agitador del mercado de portátiles con dos pantallas. El Asus ROG Cephyrus Duo 15 tiene un claro enfoque gaming que no afecta apenas al diseño, pensado en creativos y profesionales de la imagen que, como estamos viendo cada vez más, son usuarios potenciales de este tipo de equipos. La apuesta por esta segunda pantalla vuelve a funcionarle a Asus siempre que tengamos en cuenta que vamos a sacrificar espacio para el teclado y, por ende, a la ergonomía. ¿Y vosotros, Atakeros, qué configuración elegiríais? ¿Este con 4K y 60 Hz o 1080p y 300? Como siempre nos lo podéis dejar en los comentarios y nosotros nos despedimos hasta el siguiente vídeo. Esto es como el flip, al final vuelve a cargar.